Ay, Anita, Florida es el epicentro de la polémica, debo decir, en cuanto a los cruceros, porque como sabe, esta ha sido una de las industrias que han sido más azotadas, incluso dicen que el 50% de los empleos se han perdido. Pues ya hay como ruidito de que va a volver todo a la normalidad. Sin embargo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dice, yo quiero que todo vuelva, pero hay protocolos, señoras y señores, es lo que dice que todo el mundo tiene que estar vacunado, e incluso ya Norwegian Cruise Line y Carnival Cruise Line, que son las dos líneas de cruceros más populares aquí en la Florida, han dicho, oye, vamos a volver, señores, pero todo el mundo tiene que estar vacunado, así que se espera que ya para el final de año, al menos el 50% de los cruceros estén disponibles para que las personas puedan disfrutar de esas vacaciones que tanta falta nos hacen. Sí, que eso es bueno para toda la gente amante de los cruceros, porque la verdad que la industria ha sido golpeada bastante fuerte, y de hecho, hay gente que trabaja en los cruceros todavía, que llegaba, ahí teníamos esta nota, había, hay una capitana que lleva 320 días en el crucero, está ahí varado y tiene todo su crew, no, porque a nosotros se nos olvida, para ellos eso no es una vacación, es su trabajo, entonces están ahí con el barco en puerto, con un crew de 107 personas, pero que antes eran que podían ser 2.000, así que la verdad que ojalá hay que se mueva esto pronto, que hagan los protocolos necesarios, pero que vuelva la industria.